Muy buenas che, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Alejandro Martínez Note y en el día de hoy vamos a tener una conversación vía Zoom. Sí, estoy acá frente a los ordenadores, me voy a meter en el Zoom y les voy a presentar a un colega que va en el día de hoy a conectarse con nosotros. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Preséntate vos y decime por qué estás solo. Yo soy Ramón, hoy Raquel no puede estar. Raquel es normalmente planificadora de todos nuestros viajes y yo pues soy un poco el que hace el morrico. Bueno, también es verdad que explico cositas culturales en todos los viajes que hacemos, pero sí que tanto Raquel como yo formamos un tándem en este proyecto que es El Mundo es un Viaje. Y bueno, desde que llevamos juntos ya son 10 años, tal vez 11, puedo equivocarme porque no estoy adelante. Creo que desde hace 11 años podría decir que estamos viajando. Fue conocernos, descubrir que a los dos nos apasionaba mucho el tema de los viajes. Y mira, compartimos profesión, ambos somos profesores, compartimos aficiones y la verdad es que llevamos 11 años juntos en este proyecto desde hace dos, más o menos, tres casi. Y muy bien, muy bien, con mucha alegría, mucha constancia sobre todo y mucho empeño en ir cada día mejorando. Vamos a decir que le tenemos mucho respeto a la gente, nos empinchamos, nos pusimos nuestras mejores ropas para prepararnos para esta charla. Por respeto a la gente que nos va a estar viendo en el día de hoy y charlando acá de temas que nos interesan, ¿no? Yo me he puesto mis mejores mudas, eso sí, no me hagan levantarme porque llevo el pijama por la parte de abajo. Lo mismo, lo mismo digo, sí, 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 eso es una constante para el tema del Zoom. Creo que todos los que nos están viendo habrán pasado por eso con el tema del teletrabajo. Así que se sentirán representados un poco en esta charla. Y bueno, yo aprovecho y les voy a decir y les voy a dejar el enlace para que lo vean. A ver, en esta mano, que siempre tengo la duda. Exacto, acá el enlace a tu canal para que pasen, para que lo vean, para que vean tus vídeos. Y los de Raquel, yo por lo menos debo decir que me muero de risa. O sea, más allá de todo el toque cultural que le dan, siempre hay unos gags que suelen meter, que tienen una gracia para hacerlos, que a mí me hacen pasar muy buenos ratos. Así que eso se agradece mucho. Así que la gente que aproveche y que pase, que además de aprender, se va a reír, que la va a pasar bien. Y eso suma. Muchas gracias. Sí que la verdad es que nos intentamos tomar todos los viajes, pues siempre desde el respeto, con mucho humor, disfrutando y mostramos tal y como somos. Y es que es así, durante el viaje es un no parar de reír y un no parar de ir descubriendo cosas nuevas. Ahora vamos a empezar un poco con lo que nos traía al día de hoy, que era hablar de nuestra vida como youtubers. Tuvimos la oportunidad de estar charlando por las nuestras, mandándonos algunos whatsapp acerca de qué era lo que hacíamos, cómo estábamos haciendo para llevar adelante nuestros proyectos, que la gente sabe y si no se lo contamos, que es muy difícil, que cuesta mucho trabajo, que sudamos mucho para poder hacer de nuestros sueños algo rentable o que por lo menos nos permita seguir construyéndolo. Porque muchas veces empleamos de nuestro dinero, nuestras finanzas, nuestros ahorros para poder tener una cámara nueva, un equipo nuevo, que no se filtre el ruido en el micrófono, para poder tener una mejor calidad, para poder entregar lo mejor de uno, porque eso es lo que uno quiere hacer. Y bueno, entonces compartiendo esto surgió la idea de si tenemos tantos amigos youtubers, tenemos tanta gente que quiere saber porque nos pregunta cuánto ganan, cómo es la vida de youtuber, por qué no lo hacemos directamente público y hacemos un dos por uno, charlamos de estos temas pero además lo grabamos. Y así surgió esto. Sí, sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Eres youtuber y ya ganas dinero. Y bueno, no sé si a ti te pasa, pero tanto Raquel como yo nos movemos también en esferas donde hay mucho público juvenil. Somos profesores de niños y los niños ya se piensan que nos podemos comprar una isla con el dinero que ganamos en YouTube. Y bueno, tienen que tener, por ejemplo, en mente de que no somos un canal grande, de momento, todo llegará, ¿no? Y que le estamos poniendo mucho empeño y que mucha constancia, pero bueno, a veces se puede triunfar y otras veces pues lo vas intentando, lo vas intentando y va subiendo eso progresivamente. Y sí que es verdad que ellos solo ven lo bien que te lo pasas, lo chulo que es el vídeo, pero no ven el esfuerzo que hay detrás. A lo mejor no tienen esa perspectiva, ¿no? Y es lo que quiero que vean, sobre todo. Tanto niños como no tan niños, ¿eh? Porque también muchas veces el público adulto a lo mejor no valora tanto el esfuerzo que nosotros hacemos para que haya un vídeo de 10 minutos ahí colgado. La cantidad de horas que le dedicamos y no solo de buscar información, sino a la hora de grabarla, luego editarla, organizar los vídeos, ya el hecho de tener cuatro discos duros con todas sus carpetas, ir buscando de aquí y de allí. O sea, hay un trabajo muy grande que a veces únicamente con un like, un comentario y que se comparta. Oye, nosotros ya estamos muy, muy agradecidos. Y a veces cuesta hasta eso, ¿no? Cuesta que la gente te dé el me gusta y... No te digo ni siquiera el comentario, pero un me gusta o un compartido, pero a veces cuesta y los más cercanos son los que más cuesta convencerlos porque como te ven todos los días y ya saben que te fuiste a tal o cual lado y les contaste alguna anécdota del viaje, como que les da pereza, ¿no? Ver el vídeo. Aquí en España, al menos es lo que estamos viendo, esa cultura de YouTube creo que no existe. Así como, por ejemplo, en otros países, por Sudamérica sobre todo, o incluso si subimos más a México, allí creo que esa cultura de hoy voy a ver YouTube, hoy me voy a meter aquí en el canal de mis youtubers favoritos y voy a empezar a ver vídeos, comento, comparto. Creo que allí se lleva más. No sé, ¿tú que eres argentino? Sí, sí, yo creo que está mucho más normalizado el hecho de tener tu youtuber favorito o varios y conectarte a la hora incluso a la que sabes que estrena para poder ver cuál es el contenido nuevo que está haciendo. Y también está más interiorizado el tema de que a los creadores tenés que ayudarlos, porque si no, no pueden seguir haciendo lo que te gusta que hagan. Y acá es como que hay más una cultura del tengo contenido gratis, lo veo cuando quiero, no hace falta que le dé like, que lo recomiende, que nada, porque total lo está haciendo porque se le da la gana y porque tiene tiempo y le sobra. Y en Argentina también es un poco así, ¿eh? Yo creo que es más la parte de Centroamérica, la parte de México, donde más se valora el trabajo del creador de contenidos. Pero bueno, también pienso que como cada vez es mayor la calidad de lo que se hace en YouTube, también la gente empieza a valorar más a los creadores y también los creadores vamos teniendo más la necesidad del apoyo, vamos pidiéndolo y la gente va tomando más conciencia de que sin ese apoyo no podemos seguir adelante. Porque en definitiva, o lo brinda la gente a través de los programas como lo de ser miembros, o lo brindan las marcas, pero porque la gente te está apoyando, porque si no, no hay posibilidad de que uno, como decía antes, pueda invertir en nuevos equipos, pueda estar a la vanguardia de, qué sé yo, no sé, tener un dron para poder filmar, en mi caso, capacitarse para poder competir, por ejemplo, para saber de SEO, para saber de marketing, porque en este mundo, si no estás con las últimas tendencias, tampoco podés conseguir que, que por ejemplo, tus videos compitan con los de otros, este, para, para obtener buenos resultados y que así te conozca más gente, o sea, es todo una cadena, vos hoy en día estás compitiendo contra canales de televisión, contra productores, contra películas de cine, o sea, YouTube es un, un directorio de un montón de contenido, y nosotros somos partículas de polvo en un universo muy grande en el que uno está compitiendo contra, contra muchos gigantes, ¿no? de la industria, entonces, tiene que prepararse con muchos recursos para poder competir y con muchas ideas, con muchas estrategias y si el público eso no lo apoya, uno no puede crecer y si uno no crece, tampoco ve los resultados como para seguir, este, trabajando en eso, ¿no? y al final, el mundo en el que vivimos te termine, te termina consumiendo. Y tanto, esa sensación a veces de, con el trabajo que hay detrás y el poco valor que se le ha dado, ¿no? Y eso la verdad es que desmotiva un poquito, en cambio, cuando ya empiezas y vas leyendo comentarios o te encuentras gente que te dice, ¿cómo me gusta lo que hacéis? ¿Cómo me has ayudado en mi último viaje a China? ¿Cómo me estoy divirtiendo con el vídeo? Pues, ahí menos mal que vienen esos feedbacks positivos, ¿no? Y dices, gracias, porque es la manera un poco de catapultar hacia arriba estos ánimos, esa motivación para seguir haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Uno puede tener esa motivación intrínseca de decir, oye, yo quiero ponerme, quiero hacer estos vídeos, quiero ayudar a la gente, quiero mostrarme a mí mismo y quiero hacer un canal que sea, pues digamos, una extensión más de mi personalidad, pero en las redes, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Lo que busco, tanto yo como Raquel, queremos plasmar tal y como somos y que la gente pueda ver, pues, cómo les ayudamos en los viajes, cómo nos lo pasamos, si hay algo que no nos gusta también lo comentamos, ¿no? Porque al final, creo que siendo natural, pues es la manera de que la gente te guste, de que a la gente le gustes, de que la gente se fije, ¿no? Siendo uno mismo. También estoy viendo mucho en YouTube que surgen muchos canales, pero pocos se diferencian, intentan hacer algo que ya está inventado. Entonces, aquí por ejemplo nosotros decimos, vale, temática de viajes, tal vez es una de las temáticas más costosas que hay en YouTube, ¿no? A nivel logístico, económico, o sea, te tienes que montar un viaje, tienes que pagártelo tú, a no ser que tengas alguien que te lo pague, en nuestro caso, ya te digo yo que no, lo sacamos todo de nuestro trabajo, y te pones ahí a grabar. Podrías estar grabando perfectamente un poquito y luego decir, venga, ya está, no, no, pero vas todo el día con la cámara, ahora como, te grabo también la comida, esto está muy rico, dale a grabar, que... Pues, son cosas que ellos no ven, no ven esos momentos, de madre mía, la cantidad de peso que llevo en la mochila ahora mismo, solo para poder hacer el vídeo de hoy, ¿no? Pero siempre enseñamos lo bonito, y en cambio nosotros, Raquel y yo, pues, decimos, mira, para intentar darle otra perspectiva al vídeo, suerte que YouTube ahora ha sacado lo de miembros, ¿no? Y esto, dices, pues nos está ayudando bastante, ¿no? Porque sí que es verdad que es un pequeño ingreso que donde la gente dice, pues mira, ya no solo te dais like y comento, sino que encima te hago una pequeña aportación. Pues mira, con esto, por ejemplo, nos estáis ayudando muchísimo, ¿no? Y estáis valorando esos momentos en los que estamos haciendo un gran esfuerzo. Pues ahí es donde les enseñamos un poco el detrás de las cámaras, ¿no? No sé, al final, YouTube, como red social, ahí te dejo una pregunta ahora, es, no sé si trata bien al usuario o al creador. ¿Tú qué crees? Yo creo que YouTube, como toda empresa, trata de sacarse un mayor provecho y en en ese camino siempre que puede le quita una porción de torta al creador. De todas formas, no sé si te habrás dado cuenta que de las redes sociales o de los lugares que tenemos para crear contenido, YouTube es el que con diferencia mejor trato nos da. Si te pones a comparar el trato que nos da, por ejemplo, Instagram al que nos da YouTube, donde siempre te está castigando, no mostrando tus publicaciones, baneando tus contenidos, no pagando por todo la cantidad de contenidos que creas, YouTube es una plataforma en la que yo estoy muy contento con todo lo que me brinda. Lo mismo pasa con Facebook que los requisitos que te ponen para poder monetizar tu contenido son súper altos, los porcentajes de lo que puedes ganar son muy bajos, bueno, en Twitter no puedes monetizar nada, TikTok ahora está empezando a monetizar los vivos para los que tienen más de 10.000 seguidores, pero tampoco es una cantidad de dinero muy importante y es para un contenido que a mí no me gusta hacer, entonces para mí YouTube es la única herramienta que me permite para el tipo de contenido que yo hago generar algo interesante, la otra podría ser Instagram pero no me lo permite, entonces a pesar de que YouTube me quita mucho es la única en realidad que me permite con mi contenido generar algo de ingreso y sobre todo como decís vos con el botón de miembro o con la posibilidad que le da a los más grandes incluso de hacer camisetas, merchandising, creo que son un montón de posibilidades que brinda a los creadores realmente tener herramientas para poder generar mejor contenido, entonces respondiendo a la pregunta es una empresa y busca su mayor beneficio pero por el otro lado pienso que es la única plataforma hoy en día que piensa en el creador más que otras más que Vimeo más que Instagram más que cualquier otra entonces teniendo en cuenta lo primero también este destacó lo segundo creo que llevas toda la razón o sea no puedo decir otra cosa para mí si ponemos un ejemplo de todas las redes sociales para mí sería YouTube la que te da la colleja más floja ¿no? sería sería un poquito así pero bien bien la verdad es que estamos contentos es verdad que ir progresando en YouTube pues es una cosa que cuesta ¿no? pero bueno vas viendo que por ejemplo al principio rascas tres seguidores luego cuatro vas subiendo ahora estás en el punto en que son diez al día pero un día pum hay un vídeo que va muy bien te suben doscientos otro día se calma la cosa eso es un poco una lotería ¿es una lotería o hay que estudiarlo? ¿tú qué crees? yo creo que hay mucha gente que tiene buena fortuna y puede llegar a tener éxito sin sin saber qué es lo que está ocurriendo pero no es la gran mayoría hay que currárselo como todo hay que currárselo antes hablaba de posicionamiento hablaba de saber y yo creo que la clave está en saber qué es lo que estás haciendo ir por un camino no es lo mismo hablábamos el otro día acerca de por ejemplo los canales de viaje tenemos un gran problema que es que generamos contenido de distintas puntas del mapa y eso nos juega muy en contra porque el público que quiere ver contenido de España no es el mismo que quiere ver contenido de Japón o de Italia o de Argentina y entonces eso es un gran problema porque el público que quiere ver retos de comida quiere ver siempre retos de comida y entonces ese canal va a tener mucho más éxito que el nuestro ¿no? y entonces bueno la estrategia de un canal tiene que adaptarse un poco al tipo de contenido que tiene y entonces a pesar de ser un canal de viaje uno tiene que encontrar un nicho y vos podés encontrar el tuyo yo puedo encontrar el mío es más yo fui haciendo mi camino para tratar de encontrar mi nicho justamente porque encontraba ese problema digo los viajes no puede ser exclusivamente el contenido que yo brindo porque ese nicho no no me va a dar resultado este el resultado que yo quiero entonces debería ser Alejandro haciendo X cosa en cualquier lugar del mundo o sea podría ser retos de comida en cualquier lugar del mundo y entonces la gente que quiere ver retos de comida le puede gustar que te comas un chucrut en República Checa o una paella en Valencia y va a estar viendo retos de comida y vos vas a estar viajando que es lo que te gusta pero este vas a tener que juntar y entonces ese tipo de estrategias son las que te pueden catapultar al éxito pero si vos estás haciendo siempre lo mismo sin estrategia a ver podés tener mucha suerte porque podés tener qué sé yo un este una personalidad que a la gente le encante y entonces te siga por todo el mundo porque le da igual lo que haga este pero bueno en ese tipo de contenido hay una sola persona que pueda triunfar pero la mayoría no lo va a hacer entonces vemos muchos canales de youtubers de viajes de muy pocos seguidores que les cuesta mucho llegar a los mil y monetizar su canal y es por eso es porque no hay una estrategia no saben este cómo sacarle rendimiento y provecho a sus a sus contenidos y pienso que ese es un es un gran problema y en el que hay que en el que hay que trabajar yo sinceramente cuando ahora dices esto de que hay ese problema me siento totalmente identificado porque al final es menudo trabajazo nos estamos echando en cada vídeo intentando también desmarcarnos con un toque más creativo mis dibujos luego también dices veo que youtube no va a ser lo que me dé de comer pues intento moverme y hacer otras cositas pues hago mis camisetas ahora estoy haciendo un cómic basado también en nuestros viajes porque también digamos que no solo me apasionan los viajes también me apasiona el tema del dibujo al final es intentar vivir de youtube pero no solo intentar sacar provecho económico sino también utilizar youtube como un altavoz un altavoz de lo que haces y de lo que sabes hacer de estos son mis dones y en esto me quiero centrar en mi vida les estoy dejando claro viajo me gusta viajar y te explico cómo lo hago sin ser un erudito te vengo a dar cuatro consejos si quieres y te gusta pues te puedes quedar pero aparte también te enseño que lo hago de esta manera de una manera única de una manera que es personal y te enseño también lo de los dibujos te enseño todas estas cositas que hago aparte intentando un poco focalizar ese público hacia otros digamos hacia otros contenidos que estás creando contenidos por ejemplo pueden ser el cómic o pueden ser historias en instagram también pues con un toque más gracioso que a lo mejor no puedes estar todo el día viajando y es difícil ¿no? y bueno ya ves y si encima todo esto tú haces viajes y te prohíben viajar pues ya acabó acabó o sea ya es imposible poder hacer lo que uno quiere ¿qué ocurre en youtube? que es lo que estoy viendo que si tú haces lo que quieres es difícil subir pero al final también está la opción de decir bueno mis seguidores me están pidiendo esto entonces ¿qué haces? te centras en lo que quieren ellos o vas haciendo lo que a ti te gusta son dos puntos en los que claro por dónde trazar la línea más cercana aquí o más cercana a esta ¿no? en nuestro caso por ejemplo sí que es verdad que muchas veces nos han pedido pues podéis reaccionar podéis hacer un reto podéis hacer y oye pues hay cosas que no nos acaban de convencer ¿no? y se lo hemos contestado ¿qué pasa? pues que seguramente pierdes ahí un tipo de público a lo mejor si tendiéramos si tendiéramos a ir a los challenge ¿no? y a los retos y todas estas cositas pues seguramente uno crecería crecería más rápido pero claro ahí está un poco el decir yo quiero hacerlo de esta manera a lo mejor es más lenta pero hay una cosa que sí que es segura y es que lo voy a disfrutar mucho porque estoy haciendo algo que verdaderamente me gusta y me motiva ¿no? y es lo que yo aconsejaría a la gente que haga lo que le gusta y siempre un poco desmarcándose poniéndole personalidad propia a su canal que ya puede tardar más o tal vez tener más suerte pero bueno estará disfrutando del camino ¿no? porque YouTube yo creo que no hay una meta fija porque mi meta puede ser llegar a 100.000 pero cuando llegue a 100.000 ¿qué? ahí esa meta hay otra después ¿no? o sea siempre es un camino que nunca acaba ¿no? es como peregrinar hacia un lugar que no sabe dónde está pienso yo totalmente pues mira yo sigo sigo a a muchos este youtubers instagramers les voy a dejar en la caja de descripción un par que creo que son imperdibles uno es Gary V no sé si lo conoces este es un americano pero bueno tiene su canal también en español y él habla justamente de esto que comentabas recién ¿no? de el contenido para vos o el contenido para la gente y yo creo que es fundamental y es una un dilema que tiene mucha gente hay un youtuber argentino super famoso que se llama Merakio que hace contenido muy buena calidad y por ejemplo venía haciendo en las últimas semanas muy buen contenido que a la gente le estaba gustando mucho y sobre todo por la pandemia probando distintos productos en la casa en su casa y está harto de probar alfajores de probar patatas de probar hamburguesas y decir cuál es la mejor y cuál es la peor y le está funcionando super bien a nivel de visitas a nivel de contenido pero ya está harto de hacer todas las semanas el mismo tipo de vídeo y entonces se estaba comentando esto de que bueno ya está que se cansó que le funciona muy bien intentó hacer otro tipo de vídeo y le fue muy mal bueno no muy mal o sea miles de visitas pero no también como el otro contenido y entonces compartía esto ¿no? de qué es lo que hago sigo haciendo el contenido que le gusta a la gente o como estoy cansado me vuelco a lo que y Gary Bia habla un poco de esto ¿no? hay que tener hay que tenerlos bien puestos para volcarte por el tipo de contenido que te gusta hacer a vos y olvidarse un poco de las estadísticas y de los números para perseguir tu sueño y creo que es muy importante pero si lo haces bien si te gusta el resultado final y y si encontrás tu público vas a perder en un primer momento pero después vas a terminar ganando el público nuevo que te va a seguir por eso nuevo que vas a estar haciendo y al final vas a terminar ganando porque vas a estar haciendo algo que verdaderamente te gusta lo que pasa es que es un camino difícil es no te digo que volver a empezar pero pero bueno vas a estar en un momento de quiebre entre tu público que te está siguiendo por algo y tu público que va a llevar va a llegar nuevo si quieren saber de SEO en España hay un youtuber este fenomenal para eso que es Romualphons y si lográs bueno ahora está más calmado pero en sus vídeos anteriores era este súper este histriónico este pero bueno yo lo súper recomiendo sabe muchísimo de SEO y sobre todo para YouTube aprendes mucho 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 con él y verdaderamente vale la pena este seguirle y aprender acerca de todo lo que lo que pone a disposición con contenido gratuito a través de sus vídeos para este poder posicionar cada uno de los de los vídeos que uno crea porque ponerle tantas horas para después ponerle mal un título y que la gente no llegue a tu contenido es algo que da mucha pena sí sí o sea las horas ahí de formación que hay detrás que ya no sólo de edición grabación sino las de formación porque es que tú puedes decir me hago youtuber empiezo a subir vídeos pero si lo haces sin centrarte sin tener un conocimiento previo pues ahí ya puedes seguir fallando en cosas que son básicas y sí que es verdad que luego la formación es una cosa muy importante nosotros como profesores ya tenemos un trabajo en el que constantemente tenemos que ir formándonos si encima tenemos unos hobbies como son ahora la edición todo esto no se nace aprendido uno hace uno edita vídeos y puedes ver mis primeros vídeos y puedes ver los de ahora y yo veo que está mal que lo diga de mí mismo pero hay una mejora si tú ves si tú ves el primer vídeo y 200 vídeos después notas que el vídeo sigue estando igual oye no sé yo tienes que decir pues mira he mejorado en esto he mejorado en lo otro o ves el primer vídeo y dices guau que mal lo hacía muchas veces me pasa y no solo con esto sino por ejemplo con el mundo del dibujo que es una cosa que a mí me apasiona yo miro un dibujo mío del 2010 y digo madre mía pero como dibujaba yo los brazos como que es esa mano que la pasa en la cara y ahora dibujo y digo mira me gusta más pero seguramente pasan dos meses miro el dibujo de hoy y digo ay ay no me acaba de porque la cosa es esa estar en constante avance e ir aportando cada vez más calidad al canal y bueno a ver si poco a poco pues la gente también va viendo eso no tengo mucha gente que me dice como me gustan tus vídeos de Nueva York cuando me dicen eso digo pero como te pueden gustar los vídeos de Nueva York tengo vídeos de 2012 yo no los puedo ni ver me da una vergüenza ajena pero todavía tienen visitas y hay gente que comenta que bueno este vídeo y yo digo no sé no sé cómo puede y a veces los invito a ver los vídeos nuevos para que para que vean un poco la diferencia porque digo si vos creas que es el contenido que yo creo me muero pero bueno este está muy bien el hecho de poder evolucionar y crecer eso es escúchame Ramón dijimos que íbamos a hacer un vídeo de 15 minutos y ya llevamos como media hora sí pero la conversación está muy buena si vos tenés tiempo hacemos un corte acá y hacemos un segundo vídeo para la otra semana como para seguir hablando vamos a terminar haciendo un vídeo de una hora yo te dije que hoy por la mañana lo tenía bien así que adelante si quieres hablar más yo también estoy aquí dispuesto a conversar contigo así que te diré que a las 12 y algo tengo que ya preparar la comida porque luego uno tiene que ir a trabajar porque youtube de momento no me está dando de comer ya vamos a hablar de eso bien entonces hacemos un corte y la semana que viene seguimos con con la segunda parte de esta de esta conversación perfecto si quieres hacer un apartado en el canal la tertulia tú mismo la tertulia tal cual está y no no